Ya, listo. Tiqui con Crepacio. Crepacio, ¿dónde está? ¡Nixta! Crepacio lo tocó enseguida. Lo siento, nos ha saludado. Hola, aquí Tarak. Estoy grabando modo Cyborg con Crepacio. ¿Esto de qué me sirve, huevón? Esto no sirve de nada. ¡Oh, cierto! Ya, él es un Cyborg, así que esto sí le sirve. ¡Oh, sí, Crepacio, lo siento! Bueno, tirar esto por aquí y incendiar es... Un arma, necesito un arma. Es que no he encontrado ningún arma. Eso era mío. Ah, me quité de vida. Estúpido. Cambia PSG-1. Cuchillo explosivo. Nos lanzamos esto para curarme. Me sirve si esto me puede hacer algo. Listo. Necesito un arma de servicio. ¡Eso! Esto sí es un arma, no jodas. Bien. ¡Oh, shit! Me asusté. ¿Dónde está Crepacio? Está de este lado. Están disparando de este lado. Ya Crepacio ha matado a uno. ¡Bien! El 20. Listo. El 18, el 17. Aquí es para calcular el tiempo. Ah, pero Crepacio cuando... O sea... Ya no es... O sea... ¡Oh, shit! Pero andar poniendo torretas. Oh, bueno. Bueno, aquí... Siendo equipo con Crepacio. Ahí ya maté a uno. Listo. Modo Saigon. Listo. Faltan todos esos. Vamos a ver qué hacemos. Ok. Click izquierdo. Corte. Click izquierdo. Corte. Click derecho. Puñalada. De este lado. ¿Dónde están? Los quiero escuchar. No los escucho. Están campeando. ¡Están campeando allá arriba! Esto ya se sabe en el trufo. Ok. Bueno, ahí convertí a uno. Este cyborg debe ya tener maratón. Es un cyborg. ¿Cómo es que se cansa? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uf! ¡Maldito hidra! Eso es mucha ventaja, huevo. Por eso es que me saqué la penta. Por la... Por... Ok. Hice un... Utilicé un hidra. Tengo que calcular más o menos. Tengo que calcular más o menos. No. No. Voy a intentar correr duro. A ver. A ver, ir duro. Vamos. Tres, dos, uno. No. No alcance. Bueno. Perdimos. No creo que alcancemos. Oh, cierto. Puedo tirar el cuchillo. ¡Eh, che! Puedo tirar el cuchillo. Eso es porque yo no lo sabía. ¡No! ¿Cómo pude fallar? ¿Cómo pude fallar? No entiendo. Espérate. ¿Qué hizo mi cuchillo? Ok. Es cosa de una vez. Ok. El cuchillo lo recojo yo en él. Bueno. Cosas que debería tener el cyborg. Asesino. Maratón. ¿Y qué más? Cambio rápido. La vaina. Cosa esa de lanzar el cuchillo rápido. Eso debería tener. Los tres equipamientos. Ok. Mira, soy yo. Ese fue cuando lancé el cuchillo. Ok. Eso fue todo. 8, 7, 6, 5. Listo. Bueno, aquí... Estamos de nuevo con Crepacio. Estamos en otra partida. La segunda, de hecho. Ok. Bueno, me voy cogiendo lo que sea que... Tengo aquí una Claymore. ¿Dónde está Crepacio? ¿Quién? ¿No? Veamos. ¿Dónde está Crepacio? Crepacio. Aquí está. No, eso no es. Ahí está. O sea, que no es zombie. Listo. Necesito un arma. I need a weapon. Give me SR. Vi SR. Ah, es la mira. Cierto. SR3. Ven, 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 ven. Tirada, baludo. Tirada. Tirada. Ok. Se me salió el acento. Un arma, ¿no? Ok. Ok. Encontraré una buena. Claymore por aquí. Claymore por allá. PX4 Storm. No, la BZ está recarga más rápido. Voy a coger este analgéxico por aquí. ¿Dónde está la gente? Pero hay varios ya. Crepacio tiene un escudo. Vamos con Crepacio. Vamos con Crepacio. Ok, pendiente por si viene uno detrás. Detrás mío o qué. No. Estoy fallado. Ok. Más o menos así va la cosa. Bueno. Ok. Pondré esta Ibra por aquí. Más o menos, ¿sí? Por aquí. Ojo, jo, jo. Ah, ¿será Crepacio? Lo siento, Crepacio. Oh, sí. Lo siento. Porque he recargado dos veces. Iron Bugs. Oh, sí. Otra penta, vamos. Otra penta. Triple kill. Ok. Ok. Bueno. Faltan cinco humanos. Convirtamos a estos pinchos. Ok, no hice nada. Necesito un cuchillo arrojadizo. Ese es la PKP. Ok. Se hizo una penta. Listo. Vamos, quedan dos. Cuarenta y siete segundos. Oh, coño. Un cuchillo arrojadizo. A ver si lo podemos tirar. Buenísima. Buenísima. Ok. Bueno, definiría hasta la subo. Uff. Fue buena. Que le pasó que le dio primero, eh. Bien. Buenísima. Buenísima.